Este lugar ha estado trabajando aquí durante 20 años y durante los últimos años había estado cerrado porque el lugar necesitaba refacción, edilicia y demás. Cuando vinimos por primera vez lo que más noté que era tipo un lugar triste, no era un lugar como para niños y menos para bebés que era como el objetivo de esto. La subvención de servicios para clubes Leo nos dio la oportunidad a nuestro club Leo de hacer una obra de gran impacto dentro de nuestra comunidad. Una obra que si no hubiese sido por los fondos que recibimos a través de la Asociación Internacional no hubiese sido posible. Lo que hicimos fue venir todos los fines de semana acá para pintar las paredes, cambiar el techo, limpiar el fondo y esto se empezó a convertir en otra cosa y vos ya lo veías. Sabía que se estaba acometiendo en un lugar para que los niños pudiesen estar. Entonces con este proyecto logramos reacondicionar el lugar y que vuelva a ser un punto de referencia para el barrio. Cuando vienen todos los grises acá y es tipo tremenda felicidad porque es increíble, te transmiten toda esa energía y hacen que quieras jugar. Todas las personas acá me hacen reír, me hacen divertir y todo. Que acá tengo amigos y me hace divertir mejor acá. Sobre todo lo que tiene de importante esta actividad es que es una actividad de leos y leones juntos. Nunca hubo una división entre el proyecto de los leos y el proyecto de los leones. Siempre cada uno aportando desde sus conocimientos, su experiencia y el potencial de trabajo que tenía brindó su granito de arena para que el proyecto sea un éxito. Muchas veces los clubes de leones estamos en nuestras realidades y no nos damos cuenta que el mundo está cambiando y los jóvenes nos obligan a darnos cuenta que cambiaron las cosas. Tener la posibilidad de acudir a la asociación internacional nos permite soñar en grande. El confiar en los leos brindándoles apoyo económico pueden y son capaces de mejorar la realidad en sus comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!